¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este video. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre los delays. Antes de empezar a hablar sobre los delays en este video, vayan y suscríbanse a mi canal, síganme en mis redes sociales, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Spotify, porque tengo mi Spotify donde pronto lanzaré varias cosas que yo sé que a ustedes les puede gustar y les puede servir. Bueno, vamos con los delays. En este stomp, en este video y pues en este canal casi siempre vemos temas de dos tipos de delay, ¿no? El delay a tiempo que es el delay común o el delay que más se usa o en algunos géneros pues sí es el más usado y el otro que es el data 8 conocido como el delay acorchea con puntillo, ¿cierto? Entonces vamos a ir aquí, vamos a elegir delays, que está abajo, D, L, I y aquí está. Aquí básicamente están los delays, ustedes pueden elegir el que quieran, o sea, elijan el sonido que quieran, yo me voy a ir por uno o análogo delay o me voy a ir por el digital delay, ¿listo? Me voy a ir por este. Ya tengo este delay. Aquí lo importante es esta parte de aquí de la mitad, que básicamente es la que nos va a dar el tiempo, pero si se dan cuenta aquí aparecen milisegundos. Para cambiar esto, tengo que ir acá donde dice, aquí adelante donde dice sincronización, dice off, voy a ponerle en on. Apenas la ponga en on, aquí me va a aparecer otra configuración donde dice time. Aquí donde dice un cuarto, este es el famoso delay a tiempo. O sea, yo pongo, digamos, los BPMs, voy a ponerlo en 100. Entonces, voy a ir aquí y voy a ponerlo en 100 BPMs, 100 BPMs. Como tengo el delay activado, vean cómo va a sonar los 100 BPMs. De hecho, está sonando como aquí, está palpitando porque es el delay a tiempo. Voy a darle un poquito más de mix, que es como el volumen del delay. ¿Cierto? Ese es el famoso delay a tiempo. Hay una canción muy conocida, que es delay a 80, básicamente. Entonces voy a dejarlo aquí en 80. Listo. Entonces vean cómo suenan más o menos. Este tiene un delay a tiempo. Voy a hacer otra. Más o menos 140 BPMs. Y ese. Esta canción también es muy conocida por el delay a tiempo. Entonces, básicamente, el mix, aquí es súper importante porque el mix es como el volumen del delay. Entre más mix yo le suba, menos suena la guitarra y más suena el delay. Entre menos mix yo le ponga, más suena la guitarra, menos suena el delay. Así es como una mezcla. Entonces yo más o menos por eso como que 50-50 es como lo que al mismo volumen suena la guitarra y al mismo volumen suena el delay. El feedback es la duración que yo quiero que perdure el delay, ¿no? Si yo le pongo más feedback, pues el delay va a ser mucho más largo. Vean todas estas repeticiones. Y sigue, repite, repite. Obviamente si yo le pongo menos feedback, menos repeticiones va a tener. Aquí pocas. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces eso es como lo ideal. Después de esto, pues level es como el volumen del delay. Sincronización ya lo habíamos visto. Y trails es que cuando yo lo apague, pues no se corte el delay. Básicamente que yo haga esto. Yo lo apague y no se corta el delay. ¿Sí ven? Si yo le pongo los trails off, cuando yo apague. Cuando yo apague se corta el delay, ¿sí ven? Se corta. Entonces cuando yo pongo el trail on, eso no pasa. ¿Vean? Sigue sonando el delay, a pesar de que yo ya apague el pedal. Entonces yo siempre les recomiendo los trails dejarlos en on. ¿Listo? Bien, y ahora uno de los importantes es el famoso corchea con puntillo, que es este. Que es el 1 sobre 8 y una D, de that it. 1 sobre 8, that. ¿Listo? Vamos a darle el tap tempo. Vamos a prenderlo. 1, 2, 3, 4. Y es este. Apago y vean cómo suena así en el delay. Eso era lo que yo estaba tocando. Ahora toco lo mismo. Básicamente es el delay acorchea con puntillo, ¿cierto? El mix, si se dan cuenta, yo lo tengo bien fuerte. Desde 40 a 50. El feedback, sí les recomiendo para el 35. Lo pueden combinar con un overdrive. ¿Cierto? Básicamente así es como sacamos el delay acorchea con puntillo y el delay a tiempo. ¿Listo? Recuerden, delay acorchea con puntillo 1 sobre 8 y una D. Y el delay a tiempo es 1 sobre 4. ¿Ya? ¿Listo? Ese es el tema del delay a tiempo, delay acorchea con puntillo en la Ampero Stomp. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.